Ya no puedo solo, no sé qué hacer, cómo podré orientar a mi hija, mis papás siempre tienen problemas. Familias en Red, bienestar para nuestras familias. Bienvenidos a este jueves 6 de febrero del año 2014, estamos en Familias en Red, un tema que trataremos hoy muy interesante, la violencia en la mujer, cómo sobrellevarla, cómo poder detectarla a tiempo para que esto no repercute en la familia. Yo soy Lourdes Mireles y quiero que me acompañen durante esta próxima emisión, en una hora aproximadamente, estaremos hablando ese tema con los expertos y sobre todo brindándole la atención que usted requiere. ¿Qué les parece si vemos el caso del día de hoy? Un tema muy preocupante. A los 12 años de edad, inició a trabajar para ayudar al sustento del hogar. No soportaba que su madre siguiera sufriendo. Yo veía muchos problemas con mi mamá y yo no quería que ella siguiera sufriendo y yo desde muy pequeña comencé a trabajar. Y yo cuidaba niños, cuidaba una bebé, me pagaban por cuidarla, por hacer el aseo de la casa. A sus 17 años, María conoció al amor de su vida. Lo empezó a querer por sus atenciones, ya que le ayudó a construir su casa, pero ignoraba que una vida dolorosa estaría por comenzar. Yo no me maquillaba, pero me gustaba pintarme negrito aquí. Una vez me encontró mi lápiz, me lo quebró y me lo aventó hasta el baldío aquí enfrente. Estaba un baldío, sí, siendo novios. Conocimos a María del Rosario, ya nos empieza a contar cómo empezó a introducirse en este mundo de violencia, que quizá no la tomó como grave, pero para esto invité aquí a la licenciada en psicología, Ananadia Calderón. Ella es psicóloga del CEPAVI, Jalisco, en donde nos va a comentar precisamente estos signos de violencia. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, Nadia. Ese signo, por ejemplo, ella mencionaba algo muy peculiar, que no la dejaban pintar de negrito. Así es. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué manifestación estamos presentando en este momento? Bien, pues ese es un tipo de violencia que aparentemente puede ser muy sutil. Sí. Porque la pareja muchas veces comienza criticando la forma de vestir, la forma de expresarse, empieza precisamente a tener restricciones en relación a eso, empieza a limitar los espacios individuales de la pareja, entonces muchas veces empieza a ponerle candados, entonces la mujer empieza a aislarse, deja de ver a su familia, a sus amigos, y eso es el inicio de una serie de situaciones que con el tiempo suelen agravarse. Tengo entendido que María del Rosario, nuestra víctima en este momento, bueno, en el caso, ella todavía no formalizaba su relación de pareja, eso fue en el noviazgo. Así es. ¿Qué es lo importante es detectarlo a tiempo? Mira, esto es algo muy importante, porque desde el noviazgo empiezan a generarse este tipo de situaciones. Normalmente, en nuestra cultura, el amor como que se relaciona mucho con los celos, con la sobreprotección, por eso es que para muchas mujeres, pues eso es un signo de amor, y no lo detectan como una forma de violencia. Entonces, es muy importante que desde el inicio empiecen a identificar esos pequeños detalles, porque con el tiempo esto puede generar un grado de violencia tan grave que puede convertirse en algo extremo. Existe ese dicho de que, bueno, con mi amor que yo le dé, él va a cambiar. A lo mejor hay inconformidades en la relación de noviazgo, pero uno tiene la sospecha de que, bueno, va a cambiar porque cuando nos casemos, o porque voy a quererlo tanto que le voy a modificar su manera de pensar. ¿Esto puede suceder? Mira, esto es algo muy común, pero no, no puede suceder, porque generalmente los generadores de violencia crecieron a su vez en familias así, y entonces tienen esquemas muy arraigados. No basta con el amor. Quien genera violencia en el fondo tiene mucho miedo, tiene baja autoestima, no sabe cómo afrontarlo, no sabe cómo poder resarcir el daño que está haciendo. Entonces, es un asunto de dos, porque también la persona que recibe violencia requiere de un proceso también indispensable, de empoderamiento personal, de límites. Entonces, pues eso rebasa al amor definitivamente. Cuéntame, Nadia, hay diferentes tipos de violencia. ¿Cuáles son y cómo nos podemos identificar? Bien, pues hay la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, sexual y también omisión de cuidados. Entonces, en el tema de omisión de cuidados, normalmente la gente no tiene claridad en que eso también es un tipo de violencia, porque pues genera abandono, pues no se le brinda la atención ni el cuidado que requiere, a veces con los hijos, aún siendo adultos. Hay también omisión de cuidados con los pequeños, que es un poquito más grave, ¿verdad? Así es. En cuanto a la violencia emocional, ¿a veces se percibe o no se detecta? ¿Cómo podemos diferenciar? Por ejemplo, lo que duele es la violencia física y esa la podemos ver, pero el emocional, ¿de qué manera impacta? Híjole, yo creo que de todos los tipos de violencia es la que a lo largo del tiempo causa más estragos en la estructura psíquica de una persona. Y como tú dices, la violencia psicológica, a diferencia de las demás, a veces es tan sutil y tan invisible que quien la padece no está consciente de ella. Entonces, es más difícil percibirla, detectarla. Ok, pues muchísimas gracias. Te invito a que sigamos aquí en Familias en Red, pero antes de irnos a un corte, quiero recordarle que Javier Vera está en las llamadas y en las redes sociales. Javier, buen día. Hola, Lourdes, estamos esperando sus apuntes y sus comentarios a través de las redes sociales, usted ya las está familiarizando y haciendo suyas. En Facebook es Familias en Red, en Twitter es arroba Familias en Red C7. Nuestra tradicional vía de comunicación telefónica también está a sus órdenes con 10 líneas, 3030-5307. Hoy estamos hablando de violencia intrafamiliar, queremos hacer énfasis en su prevención. Y en esta primera parte hemos escuchado cómo desde el noviazgo pueden avizorarse signos de alerta, signos o señales que podemos tener en cuenta para prevenir matrimonios que puedan sufrir. No es la idea, así que su participación es importante para enriquecer esta mesa. Lourdes. Pues muchas gracias, Javier. Ahí está el llamado. Pregúntenos. Recuerde que aquí estamos un equipo muy profesional a la atención de sus dudas y sobre todo de todos esos casos que nos puedan reportar. DIF Jalisco y C7 Jalisco a través de Familias en Red, es esa ventana que usted necesita para denunciar y sobre todo prevenir lo que en un futuro pudiera convertirse en una problemática más grave. Estamos en Familias en Red, no le cambie, yo regreso. En México el 13.5% de mujeres de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia física. Les provocó daños permanentes o temporales. Esta proporción abarca más de 5 millones de personas. Los temas de cultura, arte y sociedad se ponen sobre la mesa de una forma clara. Un encuentro entre creadores, artistas y promotores de la cultura que nos aproxima al quehacer cultural de nuestra sociedad. La mesa. Martes, 6 de la tarde. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. No, no, me siento mal. Yo creo que tienes fiebre. Creo que es una infección. Abre la boca. No. Yo creo que es algo del estómago. Sí, no. Creo que deberías de tomar esto. Crees solamente en tu médico. Automedicarte puede ser peligroso. Mejor ve a la clínica de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Recuperar el orden y devolverte la tranquilidad es nuestro principal objetivo. Por eso, creamos la Fiscalía del Estado y la Fuerza Única, con elementos más entrenados, equipados y mejor pagados. Estamos trabajando coordinados para enfrentar la adversidad y para regresarte lo que es tuyo. Vamos a seguir avanzando con decisión y firmeza. Este es el primer año rumbo al bienestar. Aristóteles Sandoval. Informe de resultados. Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. Soy Carlos y soy empresario como Pepe y Toño. Este es mi negocio. Hoy trabajan alrededor de 750 personas. Si no me hubiera decidido, ¿habríamos llegado hasta aquí? Descubre más sobre Carlos y su historia en Yomedecidí.com. México necesita más emprendedores. ¿Te animas? Para el amor no hay edad. Ni hora. Hay veces que la hormona puede más que la neurona. Y las ganas siempre te ganan. Hay un momento en el que sientes más de lo que piensas. Y te dejas llevar por el instinto. No, es como pedirle a un chamaco. Que no coma dulces. En el amor no hay vegetarianos. La carne es la carne. No te dejes presionar. Y no presiones. Hoy todos lo hacen. Yo prefiero ser original. Yo sí me aviento, pero con paracaídas. La cigüeña no viene de París. Viene de un revés, donde no te cuidaste. ¿Piensas que con una vez no pasa nada y luego lo vuelves a hacer? Las infecciones no discriminan. Son iguales para todos. Yo me informé en el centro de salud. Yo lo platicé con mis papás. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es mía. La responsabilidad es nuestra. Es de todos. Infórmate. Es tu derecho. Protégete. CUNAPO. Gobierno de la República. El equipo especializado de C7 Noticias trae para ti la información más impactante y controvertida. ¡Aquí vamos, Pancho! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Déjate! C7 Jalisco. La mejor agencia de noticias. Decidimos invertir en la educación de tus hijos y apoyar la economía de tu hogar pensando en el futuro. Estamos apoyando con bienevales a los jóvenes del área metropolitana para llegar a su escuela. Y todos los niños tienen mochilas con los útiles que necesitan para seguir aprendiendo. Tenemos muy claro a dónde queremos llegar. Este es el primer año rumbo al bienestar. Aristóteles Sandoval. Informe de resultados. Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. La música popular del cancionero mexicano y de Jalisco en compañía de Cornelio García para amenizar la hora de la comida y disfrutar con sus invitados en Cantares y Costumbres, martes y jueves, 2.30 de la tarde, C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Creo que de repente se vuelve una costumbre. Empiezas a tolerar algunas faltas de respeto y después van aumentando y quieres justificar sus conductas. Pues no aceptan que son unas víctimas. Más bien se consideran culpables de los actos de violencia. Yo creo que porque son masoquistas o aguantan tanto ellas, ¿verdad? Porque no las dejen por tal de no estar solas. Y muchas veces es falta de autoestima, ¿no? Cuando una mujer deja de tener amor propio, no tiene algún objetivo o simplemente desconoce sus derechos, pues se deja de ser violentada, ¿no? Vives tres meses con una persona como pareja, te golpeas y luego regresas. La que tú eres la que estás mal cuando otra gente te quiere ayudar. Es la voz de hombres y mujeres hablando en torno a la violencia intrafamiliar. Pero da la casualidad que, como usted escuchó, es la mujer la más señalada. La que se deja, la que se olvida, la que permite estos signos de violencia. Cuéntanos, psicóloga, en este sentido, ¿por qué se toma a la mujer como débil ante este tema? Bien, pues no podemos dejar de lado que nosotros crecimos en un contexto patriarcal en donde hay una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Así que, pues, constantemente se sigue validando el poder del varón sobre la mujer y entonces eso hace que las mujeres se vayan inhibiendo, que se vaya generando miedo y además van limitando los espacios en donde ellas se pueden desarrollar. Entonces, pues sí, mucha gente se cree que es una cuestión personal el hecho de que la mujer lo permita, pero sí no podemos perder de vista el contexto completo en donde se sigue todavía viendo las mujeres como inferiores. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar en una primera instancia cuando la mujer ya se sabe que es víctima de la pareja? ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? Obviamente, si no tiene ayuda a la mano. Bueno, pues el primer paso es brindarle acompañamiento y escucha atenta. Porque, pues normalmente las mujeres que viven violencia, pues son juzgadas. Eso hace que ellas vayan reprimiéndose más, pero entonces el primer paso es acompañarlas, escucharlas para que puedan expresarse libremente y por qué no empezar a ayudarles a que vean qué opciones tienen a su alcance para romper con ese ciclo de violencia. Ahí, la mejor compañera o compañía es las amigas. A veces entre amigas nos contamos dos secretos. Vemos cómo podemos, en estas imágenes que pasan en pantalla, podemos confiar y acercarnos a los expertos, sobre todo si vamos acompañadas. ¿Qué tan importante es esto, licenciada? Híjole, esto es vital, porque para una mujer que vive violencia, una de las bases es contar con redes de apoyo precisamente. Porque solas, pues no pueden, requieren el apoyo de alguien más que pueda ayudarlas precisamente a empoderarse y a tomar decisiones. Claro, que cuando una mujer ya se siente, pues ya violentada, ¿cómo lo toman los agresores esta, esta, bueno, relación tormentosa, por así llamarlo? ¿Ellos se dan cuenta del daño que hacen a la pareja? Sí, ellos sí se dan cuenta del daño que generan, pero también se sienten imposibilitados de, pues, de repararlo. Entonces, alguien que genera violencia también tiene baja autoestima, y entonces esto le impide identificar recursos que podrían mejorar el vínculo con su familia. Pero también hay otra cuestión, si tomamos en cuenta el modelo sociocultural, vamos a darnos cuenta de que al prevalecer el poder del varón sobre la mujer, pues los mismos agresores, pues, constantemente validan, este, justifican, minimizan estos actos violentos en contra de las mujeres. Y no olvidemos tampoco que los hombres generadores de violencia también han crecido casi siempre en familias donde viven violencia, por lo tanto su estructura, este, pues es esa, es la que conocen. Es lo que viví en casa, es lo que aplico en la mía, ¿verdad? Así es. Mira, Nadia, te voy a pedir que veamos la continuación del caso de María del Rosario, cómo ella empezó a ser ya víctima de esta violencia cruel hacia su persona. Veamos el caso. María y su novio se escapan. Al vivir juntos, la violencia incrementó. Él me pegó, él me golpeó y me regresó a mi casa. Me dijo, le dijo a mi mamá, pues, ¿sabe qué? Pues, pasó algo con ella y conmigo y pues, yo no la quiero. Ella ya no es señorita y yo no quiero estar así con ella. A sus 19 años, procreó al primero de sus 14 hijos, quienes también sufrían a su lado. Ellos me abrazaban cuando él se iba, porque un día ellos me quisieron defender, pero él los empezó a chantajear de otra manera. Él decía que ellos se metían conmigo, que ellos tenían algo que ver conmigo, porque ellos, mayor número de mis hijos son varones. Y fueron cuatro primero varones. Él decía, es que tú tienes algo que ver con tu madre, por eso la defiendes, tú que tienes que ver con ella. El miedo la paralizaba. No podía abogar por sus hijos. Incluso, un día, viendo un disgusto de su hijo con su padre, ella perdía un hijo en el vientre. Entonces yo sentía que el piso se me hacía así. Otro día aborte, otro día aborte. No nació mi bebé. Pues así me llené de hijos. Y así pasaron 20 años de mucho sufrimiento. Imposible para ella cambiar, pero siempre hay una esperanza y la encontró. Con el amor de sus hijos, amigos e instituciones y voluntad, logró transformar su vida radicalmente. En efecto, María del Rosario empezó a solicitar ayuda. Cuando veía que sus hijos querían rescatarla, pero el padre se oponía a este rescate, es cuando se acerca a instituciones como el DIF Jalisco. Para ello le doy la bienvenida al licenciado Alejandro González Jaso. Él está en contacto directo, es el jefe de prevención y atención a la violencia en el CEPAVI, que es el Consejo Estatal a la Prevención de la Violencia. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo es posible que esta ayuda llegue y a través de qué o de qué instancias? El DIF Jalisco tiene lo que es el Consejo Estatal y el CEPAVI directamente trabaja con lo que es instituciones, directivos, algunas empresas, corporativos, y obviamente ahí asesoramos a todo este tipo de personas, ¿verdad? Pero también el CEPAVI cuenta con 35 unidades de atención donde puede llegar cualquier persona a solicitar una atención y obviamente estas 35 unidades, bueno, están en diversas partes, tenemos tres en Guadalajara y las otras tres en lo que es el estado, el restante en lo que es el estado de Jalisco. Queremos crecer más. Exacto, ese es uno de los propósitos para detectar a estas mujeres que se acerquen a las instituciones, a las UABIs en su momento, que son unidades de atención contra la violencia intrafamiliar, pero sobre todo, cuéntanos, Alejandro, en el testimonial hubo algo muy interesante. ¿Cómo es tan importante el hecho de que la mujer, al momento de que ella se ve vulnerada, se acerque con un experto? ¿Quién la lleva por lo regular? Yo siempre les comento y les digo a las personas que el silencio es el mejor aliado de la violencia. No lo dices, nadie sabe. Entonces, es bien común que la víctima, cuando estoy violentado, para que no sepan, para que no se den cuenta, porque me da vergüenza, me escondo, me aíslo, me encierro, depresión, angustia, ansiedad, qué vergüenza que se den cuenta. Yo lo primero que les digo es, coméntaselo a quien más confianza le tengas. En cuanto sabes de esta situación, unidades de atención en violencia hay en varios DIV del Estado. Sí. Y ellos son los especialistas, platícalo, hablalo, dilo. Yo creo que una manera de decir o de salir de la violencia es eliminando el silencio. Algunas llegan por pie propio de que ya se cansaron y algunas otras es, mira, ven, ahí me ayudaron. Señalan DIV, señalan las unidades de atención y es cuando reciben esta atención. Algunas otras más, empezamos con redes sociales y algunas más vía telefónica por terceros. Y anónimos. Totalmente anónimos. Entonces, ahí las guabis y en su caso, Sepavi, ¿cómo interviene? ¿El equipo de qué se conforma y cómo llega a rescatar a esta mujer? La unidad de atención está conformada siempre por tres profesionales. Está trabajo social, está un psicólogo, está un jurídico. Y quiero felicitar a todos los compañeros porque obviamente ellos son expertos y profesionales en violencia. No es lo mismo ser un abogado de cualquier otra área que vaya a trabajar una cuestión de violencia, cuando es un psicólogo, un trabajador social o un jurídico de unidad de atención. Están sensibilizados, están capacitados en el tema. Llegan ahí las personas o llega el reporte. El reporte pasa a trabajo social. Yo digo que son los angelitos de la guarda estos vienen, buscan, dan con el domicilio, hacen una pequeña entrevista, un estudio de campo y es si hay indicios, no hay indicios. Y luego ya pasan el reporte a la instancia correspondiente. Cuando llega la persona a la unidad directamente, entonces ya se le hace una entrevista donde se checa lo que es la cuestión de violencia, el nivel de violencia y pasa después a lo que es el área jurídica para ver qué se le puede apoyar, si es alguna separación, no sé, algunas cuestiones legales y posteriormente a un proceso terapéutico intensivo como el que vivió nuestra compañera Rosario. Rosario, muy bien. De que en el siguiente lo que vamos a puntualizar, este curso, esta capacitación que se le da a toda mujer violentada y sobre todo que tiene ganas de que otras mujeres no padezcan por el mismo calvario. Pero qué les parece si antes de despedirnos a corte, vamos con Javier. Javier, tenemos llamadas, redes sociales, cuéntanos. Gracias, Lourdes. Y de a poco ya la gente se deja retratar, digámoslo así, en nuestras redes sociales. Magui L. Hernández Aguilar nos deja un saludo, agradece el contenido del programa de hoy. Lo mismo que Javier Pérez Romero, quien está muy al pendiente del tema de prevención de violencia intrafamiliar, apunta que desde el noviazgo es muy importante detectar situaciones de riesgo. Y a través de la línea telefónica, Olga Palafox López, en la cual el Tesoro nos dice sufro de violencia en mi matrimonio y he decidido cambiar. Y cuando decidí dejarlo, él me rogó que no le dejara. Un sacerdote me aconsejó darle una oportunidad. La ofrecí y él cambió, pero tiene unos años que ha vuelto a tener los mismos comportamientos. Pelean mucho porque no le da dinero, todo le parece mal, nunca tiene dinero y está todo el día fuera. Pregunta, ¿anda de nuevo con mujeres? Porque este cambio que pasa con él tiene muchas dudas y pide apoyo. 3030-5307 con 10 líneas sigue a sus órdenes, Lourdes. Brevemente, Nadia, cuéntanos qué se le recomienda a esta persona que llamó. Bien, pues aquí es importante señalar que la violencia se presenta con un ciclo. Este ciclo tiene tres fases. Lo que ella está compartiendo es, se le llama la etapa de reconciliación de luna de miel. Ahí hay muchas promesas de cambio. Entonces, es muy común que una mujer que tiene carencia afectiva y esa necesidad de sentirse amada, dice, ah, pues claro, yo le creo porque se hincó, porque lloró, entonces sí me quiere y entonces continuamos. ¿Qué te parece si después del corte me mencionas cómo ella tiene que actuar ante esta realidad? Correcto, muy bien. Vamos a un corte, es breve, no le cambia, estamos en Familia Sin Red. Lo invitamos a que haga sus preguntas a través de nuestras redes y los teléfonos. En Jalisco la violencia emocional es la de mayor presencia en una relación. La padecen al menos 84.6% de las mujeres. La violencia sexual es la menos común con un 20.4%. A la 1.30 de la tarde, conoce la actualidad informativa con Trini Rodríguez en Noticias al Momento. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Un trabajo bien pagado es el comienzo para la estabilidad, la tranquilidad y un mejor futuro para tu familia. Por eso, apoyamos a los emprendedores, incentivamos a las micro y pequeñas empresas, atrajimos inversión extranjera y estamos trabajando para generar más empleos. Este es el camino para crecer y avanzar. Este es el primer año rumbo al bienestar. Aristóteles Sandoval, Informe de Resultados, Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. A las 8 y media de la noche, Alfonso Javier Márquez tiene para ti Noticias de Verdad. De forma clara y diferente, conoce a fondo lo más importante del acontecer diario. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. José Ángel Gutiérrez te invita a conocer las líneas no escritas de la prensa local con Los directores, todos los miércoles a las 7 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Jalisco te ofrece los programas de entretenimiento más originales y divertidos. Tour Gourmet, ¿Qué tal Aurelio? Club C7, Jackie Junior. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Todas las noches salimos a salvar vidas. Con esto del operativo ya hay menos accidentes y menos intoxicados manejando. En este gobierno le estamos echando muchas ganas para que movernos por la ciudad sea más fácil. Se están renovando camiones y ampliando el tren ligero. Y también ya van a empezar lo de la bici pública y la línea 3 que va desde Zapopan hasta Tlaquepaque. Ahí vamos. Sí, poco a poco se está sintiendo la diferencia. A las 9 con usted, todas las mañanas tienes una cita con Yolanda Zamora y un gran equipo de colaboradores que hacen de la cultura la mejor manera de comenzar el día. A las 9 con usted, de lunes a viernes, 8 de la mañana, por multiplataforma C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. La influenza pone en riesgo tu salud. Si tienes fiebre repentina arriba de 38 grados, tos, dolor de cabeza, además de congestionamiento o flujo nasal, dolor de estómago, muscular, de articulaciones, cansancio o diarrea, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana a atenderte. Cúbrete al toser o estornudar, desinfecta objetos de uso común. Si tu hijo está enfermo, no lo lleves a la escuela, guardería o lugares concurridos. Cuida tu salud y la de tu familia. Gobierno de Jalisco. C7 Jalisco. El canal oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, Sochi 2014. ¿Sabías que la obesidad puede causarle a tus hijos inseguridad, frustración o depresión? Deja de poner pretextos. Su salud es tu responsabilidad, no la de ellos. Muévanse. Hagan ejercicio todos los días. Mídanse con las grasas, azúcares y harinas. Coman y beban sano. Lleven una alimentación balanceada. Infórmate al 3030, 50, 60 y 73. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. A la 1.30 de la tarde, conoce la actualidad informativa con Trini Rodríguez en Noticias al Momento. C7 Jalisco. La mejor agencia de noticias. C7 Jalisco. Si esto tiene que venir, vamos desde la enseñanza básica, que les enseñen que son iguales o mejores que un hombre. Concientizar, terapia, obvio, y bueno que se valoren, que se quieran tantas cosas como la superación personal. Esos son los consejos de la ciudadanía ante el tema de mujeres violentadas. Antes de irnos a corte, quedamos hablando de lo que es ese síndrome o síntoma de la luna de miel o de la reconciliación. Cuando ya sabemos que la pareja cae recurrentemente en que nos humilla, en que nos señala, en que no nos pone la atención adecuada y nos pide perdón. Cuéntanos, Nadia, cómo resolver esa etapa de la luna de miel. Bien, pues primero es importante detectar estas fases, porque además de esta etapa de la luna de miel, también tenemos otra etapa que es el aumento de tensión. Después hay otra etapa que es la descarga de tensión. Y entonces, cuando una persona que vive violencia empieza a identificar estas fases, eso facilita el hecho de que ella pueda romper con este ciclo de violencia. Y es ahí donde entra ya la oportunidad de acercarse a la institución que la va a hacer valer, le va a reconocer que ella puede salir de ese ciclo. Correcto. Aquí en CEPAVI, en coordinación con DIF Jalisco, hay un programa, ¿no es así, Alejandro? Mujeres por el Bienestar se inició hace algunos meses en pro de las mujeres que ya quieren superarlo. Cuéntanos, ¿de qué consta este programa? ¿Qué es lo que busca? El programa Mujeres por el Bienestar surge a mediados del año pasado y se hace con la intención de que estas mujeres, que en algún momento ya conocen cuál es su ciclo de violencia, ya saben cuál es la tensión, ya saben cómo va a llegar mi generador, cómo puedo decirle alto, no se vale, permíteme, todo esto obviamente con el proceso terapéutico, tres, seis, nueve meses según los casos y las unidades que cada uno trabaja en esta parte. Entonces era, ¿qué sigue? Sí. Obviamente, algunas mentes inquietas por ahí se empiezan a juntar y dicen, esta señora empezó a decirle a fulanita, a la vecina, vente, aquí me ayudaron, mira, yo salí adelante, ahora estoy mejor. Y lo que hicimos nosotros fue obviamente capturar a estas mujeres, ver que hayan superado parte de su violencia, porque es muy difícil erradicarla, y se les dio una pequeña capacitación con temas muy básicos, cómo es la comunidad, dónde podemos llegar, y lo único que hicimos fue cómo juntar estas dos partes. Un especialista, como nuestra compañera, va a la comunidad, dice todo lo que es los tipos de violencia para que la gente conozca, y después la señora aparece, yo lo viví, ella dice una verdad, me están ayudando, vayan a la unidad, ahí puedo seguir, ahorita yo estoy muy bien. Entonces, esta es más o menos la dinámica del proyecto que traemos, que se llama Mujeres por el Bienestar. Pero aquí lo que hay que resaltar es cómo las mujeres que ya lo vivieron, como el caso de Rosario, ya se interesaron en ayudar a otras mujeres de las comunidades. Cuéntanos esta experiencia enriquecedora de estas 46 mujeres, que ya forman parte de la primera generación. Dice el dicho por ahí que quién vende mal, ¿verdad? Bueno, yo sí quiero decirte que estoy como muy satisfecho, porque al principio dijimos, bueno, vamos a juntar a las ocho que conocemos. Y luego ya dice la siguiente unidad, es que yo tengo dos, es que yo tengo cuatro, es que yo tengo cinco que nos pueden apoyar. Entonces, juntamos de la zona metropolitana, las 46 mujeres, nosotros como CEPAVI tomamos un grupo de mujeres para estar como monitoreando el proceso. Y ellas obviamente empiezan con esta, es que me sentí muy a gusto, es que estoy sirviendo a la comunidad, es que me siento más fuerte, es que entre más lo platico, no sé, unas caritas de satisfacción. Que yo digo, el proyecto no nomás nos va a dar para que esta mujer sea mejor, sino que le estaba dando mucho más de lo que nosotros esperábamos. ¿Qué tan importante es que un mensaje, un testimonio sea emitido por una persona que vivió ese proceso a que un experto que está estudiado? ¿Cuál es la ventaja de esta vertiente del programa? Pues es que el mensaje es contundente, porque imagínate, una persona que está inmersa en una vida de violencia, tiene una sensación de no poder salir de ella. Entonces, cuando llega alguien y les platica que ya trascendió este proceso violento, pues eso genera un impacto en las personas de tal manera que se sienten reflejadas, se sienten identificadas, y eso las motiva también a decir, bueno, si ella pudo, entonces quiere decir que yo también puedo. Ella me está compartiendo cómo lo hizo, entonces eso me impulsa a identificar mis propios recursos. Claro, muy, muy interesante. Miren, también, cuando estamos haciendo este programa Familias en Red, cuando la gente se acerca a preguntarnos, o cuando nosotros les preguntamos, también ellos tienen dudas a los expertos. Aquí tenemos una duda muy interesante, ¿qué les parece si la escuchamos? Gracias. Mi duda es, cuando una mujer es violentada, ¿a dónde puede acudir a hacer una denuncia de manera anónima? Una denuncia de manera anónima. Estamos hablando que DIF Jalisco, a través de CEPAVI y las UABIS, llegan a la intervención emergente y al acompañamiento jurídico y terapéutico. Cuando un caso de violencia es muy grave y amerita una denuncia penal, por así llamarlo, ¿también se les ayuda, Alejandro? Sí, realmente la unidad está capacitada, te digo, con estos especialistas y lo interesante es que llegue ahí la persona con su necesidad de... Sufro violencia. Este es mi caso, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Trabajo social, jurídico y psicología hacen un equipo interdisciplinario, platican, comentan la situación y es, vamos a fiscalía, vamos a derechos humanos, vamos a donde se tenga que hacer y se hace este acompañamiento. En muchas ocasiones cuando la mujer es muy débil, está como muy en la autoestima, muy caída, a veces se les acompaña de manera presencial y a veces es, ve, lleva el documento y la señora va y hace este esfuerzo y obviamente hace todo el empoderamiento que por ahí. Pero la unidad de atención te asesora en esta parte, si procede, si no procede, tenemos especialistas ahí. Y sobre todo recordarle a nuestro auditorio que las unidades de atención, todos los datos, los teléfonos, el domicilio, si ustedes se acercan a su DIF municipal y sobre todo a CEPAVI, que está en Prisciliano Sánchez, 520 en la Colonia Centro, ahí les van a dar ese acompañamiento y esa asesoría que necesita. Ellos ya determinan el valor de importancia y el tratamiento que se les va a abordar y sobre todo la urgencia para dar esta atención. ¿Qué les parece si vamos a ver qué es lo que nos tienen las redes sociales? Porque recuerden que también sus comentarios, sus preguntas a través de Twitter y Facebook también son válidos y sobre todo las llamadas telefónicas que un equipo está atendiendo puntualmente para que Javier nos las haga llegar. Javier, ¿qué nos tienes? Así es, seguimos recibiendo sus apuntes. Muchas gracias. 3030-5307 con 10 líneas telefónicas. En Twitter es Familias en Red C7 y en Facebook es Familias en Red. Ahí estamos esperando sus apuntes. Gracias por sus comentarios que nos están dejando en estos instantes. A través del número telefónico 3030-5307 se comunicó Don Víctor Manuel García Becerra que vive en la Colonia de San Antonio Medrano y nos dice, o en la calle Medrano en la Colonia de San Antonio Hace unos días desapareció mi esposa de 21 años y mi hija de 2 años. Ya comenzaron a ayudarme a buscarla en hospitales. Ahora recurro a ustedes. Don Víctor Manuel, nos pondremos en contacto con ustedes para conocer más detalles y ver la manera en que podemos apoyarle. Lourdes. Claro que sí. Vamos a llevarnos la llamada de tarea porque recuerden que todo lo que no se resuelva de primer momento aquí en el programa nos lo llevamos a Difjalisco para ponernos en contacto y derivarlo al especialista del área adecuada. Pero antes de irnos a corte, Javier, cuéntanos el valor de esta semana. Recordemos que día con día, cada jueves, tenemos algo que resaltar y que nos enseñan, personitas que andan por ahí, nos enseñan mucho para nuestra vida, para enriquecer el alma. Cuéntanos. Así es, la siguiente, los ojos son la ventana del alma, reza el refrán. La manera en que se puede ver la violencia entre los jóvenes, particularmente los adolescentes y los niños, nos puede arrojar luz de los retos que hay en esta tarea. Algunas ideas ya han aflorado en este espacio, pero yo creo que lo que estamos a punto de ver y escuchar, nos dejará más reflexiones con el propósito de que rompamos el silencio y seamos valientes. Está claro que el amor en familia es el mejor antídoto para no concebir la violencia. Estos son solo algunos dibujos del concurso infantil Yo vivo sin violencia, que proyectan lo que más de 5.000 menores nos dan idea de cómo se puede evitar. El dibujo de Cintia Fernanda Ciordia Serrano refleja que el amor es la clave para mantener una relación sana entre padres e hijos. El abrazo muestra el cariño y respeto. Sin embargo, no todos los abrazos son correspondidos. Con este dibujo, Cintia obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en el concurso organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, para fomentar una cultura de prevención y denuncia en violencia familiar. Cintia tuvo la oportunidad de viajar a la Ciudad de México para asistir a la premiación, donde obtuvo un kit de regalos que sin duda le ayudarán a seguir expresando a través de este arte. La integridad de un menor siempre reflejará el amor que recibió durante su desarrollo. El amor en familia y cómo prevenir cuando no es expresado. Hay que reconocer a Cintia que ella fue ganadora a nivel nacional del segundo lugar de miles y miles de dibujos que año con año realiza el Sistema DIF Nacional. Vamos a un pequeño corte, regresamos. Estamos en Familias en Red. No se pierda la conclusión del caso del día de hoy. En el 2013, las unidades de atención a la violencia intrafamiliar atendieron a 4.300 personas. Un individuo puede padecer los diferentes tipos de violencia. La psicológica se presenta en un 88%, la física en 65%, la económica en 44% y la sexual en el 15% de los casos. Aquí vivimos, aquí caímos, en la región más transparente del aire. ¿Qué le vamos a hacer? La Ciudad de México es la protagonista principal de la región más transparente. Novela publicada en 1958. La ciudad actual, en poco se parece a la que Carlos Fuentes retratara en una de las mejores crónicas escritas sobre la capital mexicana. Describía indistintamente relatos realistas y fantásticos. Es el novelista en prosa lírica, si no se discursiva a la vez. El narrador se cuenta al tiempo que reflexiona. Sus experimentos formales son complejos, riesgosos, variados y enfocados a juguetear con el sentido del tiempo. Desde la muerte de Artemio Cruz, su segunda novela, Fuentes se convirtió en uno de los escritores del boom latinoamericano. El deceso de Carlos Fuentes ocurrió el 15 de mayo de 2012, pero sigue vivo en sus 23 novelas. 11 libros de cuentos y relatos, 20 ensayos, 5 obras de teatro, argumentos y guiones de cine y un libreto de ópera. En su vasta obra, el autor de las buenas conciencias siempre realizó una búsqueda permanente de la identidad mexicana y latinoamericana, desde una perspectiva cosmopolita y universal. A sus 14 años, Carlos Fuentes quería dedicarse a la liberación del proletariado. Para el periodista y escritor español Juan Luis Sebrián, la obra de Fuentes revela su preocupación por influir en la opinión de los lectores. Carlos Fuentes, cronista de la historia de nuestro país, en un viaje circular desde la conquista hasta el futuro casi inmediato del tiempo en el que vivió. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. La verdad, sí nos da mucho orgullo porque todo nuevecito se ve muy bonito. A mí me tocan carreteras, a otros les tocan puentes, centros de salud, presas. Son mucho trabajo y hay muchos trabajando. Yo creo que este gobierno sí se está poniendo las pilas. Sí, le estamos echando muchas ganas para que se vea todo bonito. Aristóteles Sandoval. Primer año rumbo al bienestar. Mereces estar bien. C7 Jalisco tiene en exclusiva los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. Más de 150 horas de transmisión especial en esta justa deportiva. C7 Jalisco, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. C7 Jalisco te ofrece la mejor programación cultural. Elementos. A las 9 con usted. C7 Cine. Vive eco. Cantares y costumbres. El sabor de Vallarta y de kiosco en kiosco. C7 Jalisco. La industria creativa de los jaliscienses. Recuperar el orden y devolverte la tranquilidad es nuestro principal objetivo. Por eso, creamos la Fiscalía del Estado y la Fuerza Única, con elementos más entrenados, equipados y mejor pagados. Estamos trabajando coordinados para enfrentar la adversidad y para regresarte lo que es tuyo. Vamos a seguir avanzando con decisión y firmeza. Este es el primer año rumbo al bienestar. Aristóteles Sandoval. Informe de resultados. Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. La respuesta a todas las problemáticas ciudadanas en un solo programa. C7 Ciudadano recibe y canaliza todas tus denuncias. Un punto de encuentro entre sociedad y gobierno. Ustedes llaman y nosotros respondemos. C7 Ciudadano. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por la multiplataforma de C7 Jalisco. Como todos, pues tenemos derechos y al sentirnos intimidados por alguien, obviamente vamos, si no somos violentos, pero alguien lo es con nosotros, pues vamos a responder y me imagino que no debe de ser así. Mi mamá me ha dicho que a nosotros nos tienen que respetar y que no nos tienen que pegar. Porque nos ha enseñado la maestra que los hombres no les tienen que pegar a las niñas. A mí me enseñaron en mi casa que no debo de pelear, no debo de decir groserías, no debo de decir muchas palabras feas. No les debes de pegar porque son niñas y la niña no tienen fuerza. No les debemos de pegar, no tienen fuerza. Todos esos consejos traducidos en los pequeños son los valores y la cultura que vamos replicando. Así que hay que promover una cultura de paz y no violencia, ni de niños ni de niñas. ¿Por qué? Esos pequeños que entienden este mensaje el día de hoy, cuando sean grandes y tengan una familia van a vivir en armonía. El tema de hoy, mujeres violentadas. Y sobre todo, vamos a ver en qué concluyó el tema o el caso de María del Rosario, que ella fue una valiente que dijo, ya basta, voy a acercarme, alzó la voz. Y ahorita ella es una de tantas mujeres que enseña a las demás a detener la violencia. Continuemos con este caso. Un sacerdote llegó al Templo de Santa Cecilia con un proyecto para matrimonios sin conflicto. Empecé a platicar con el padre, comencé a llorar y todo eso. Y me dijo tantas cosas que me sentí bien culpable. Culpable porque no hacía nada. Pues tenía una hojita de esas y me la dio y me dijo, toma. Esto son números de teléfono donde tú puedes pedir ayuda. Y era del DIT, de la CEPABI, del GUABI. Y yo, padre, ¿cómo cree que yo me voy a llevar esa hojota? Me la va a ver mi marido y me va a pegar. No, padre, yo no puedo hacer eso. No, no, de verdad no puedo, padre. Y me agarré llorando de nuevo. Un golpe más de su esposo marcó un adiós al maltrato que se atrevía a denunciar ante las autoridades. Y entonces un licenciado me dijo, señora, qué bueno que se deshizo de esta escoria. María recuperó su dignidad y amor cuando aceptó asistir al DIT municipal de Atotonilco. Y en la unidad de atención a la violencia intrafamiliar comenzaron las terapias por dos años. Adquirió seguridad en sí misma y comenzó a trabajar en ventas por catálogo. Y es una de las mejores vendedoras. Ahora María pertenece al Grupo de Mujeres para el Bienestar Familiar, un proyecto que arrancó DIF Jalisco. Ellas han superado la violencia, aliadas en la prevención del maltrato. Como María, ofrecen pláticas en su comunidad y ayudan a quienes son víctimas de esta pesadilla. Hay que aprender a poner límites por ellos. Por ellos, porque nosotros ya no queremos que ellos sufran lo que nosotros sufrimos. ¿Verdad? Entonces, sí se puede. Ármense de valor. Ármense. Esa es su palabra de mi hijo, el menor, el mi bebé. Me armo de valor y hago esto. Hay que armarnos de valor. Y sí se puede. Levanta la voz. Armarse de valor por ellos. Ella se refería a sus hijos y sobre todo por ella misma, porque ella ya se reconocía que era valiente y capaz de superarlo. Y sobre todo, seguir adelante, que es el mensaje que ella nos comparte. Alejandro, ¿qué podemos concluir de este caso exitoso? Y de muchos más que no conocemos a través de nuestras pantallas, pero que andan por ahí, que bien sabemos. Ella es una de las 46 historias parecidas, un poco más complicadas, menos complicadas. Pero ella es una de las 46, es una mujer real, verdadera, nombre, apellido, y que ha trabajado muy fuerte para detener la violencia. Y el rostro, ustedes lo pueden ver, sí, todavía con rasgos de tristeza, pero la sonrisa diciendo yo sí puedo y lo voy a salir adelante. Esa es como la satisfacción que nos dan nosotros de las unidades, Totonilco Chapala, que se unieron a este proyecto junto con las de Zona Metropolitana, que están apoyando este trabajo en equipo. Perfecto. Nadia, ¿qué les dices tú a las mujeres que nos están viendo en casita y a través de las redes sociales? Cuéntanos esa enseñanza que les quieres compartir tú como psicóloga, que las atiendes en una primera instancia. Bien, pues aquí el mensaje es que constantemente estén trabajando en su proyecto de vida personal, aún siendo madres de familia, aún siendo esposas, parejas, que no olviden que también ellas tienen derecho a tener sus propios espacios, a estar cultivando el amor propio, eso es muy importante. Que tengan presente sus cualidades, sus talentos, porque eso es fundamental en su proceso de empoderamiento personal. Sea la situación que viva cualquier mujer, pues eso es siempre importante tenerlo en mente. Muchas gracias, Nadia. Y Alejandro, antes de ir con Javier, recuérdanos el teléfono de Cepavi, a donde pueden dirigirse en primera instancia para dar a conocer su caso. Cualquier duda podemos resolver ahí en el 30-30-47-90-91-92-93. Ahí hay alguien que siempre atiende el teléfono y tenemos tres asesores en la mayoría de los casos. Ok, esos son los teléfonos de Cepavi. Prisciliano Sánchez, 520, en la colonia Centro de Guadalajara. Javier, ¿qué nos tienes? ¿Ya se activaron las redes? ¿Ya casi en la recta final del programa? Así más llamadas. Ya quedó respondida la respuesta. La pregunta de Lupita, ¿a dónde puedo ir para orientarme sobre violencia? Una persona que reserva su nombre quiere que le ayuden con una denuncia. Su nieto es violentado por su padrastro desde hace cuatro años. La mamá lo esconde para que no se lo quiten. Es un niño golpeado, pide ayuda y orientación urgente. No nos deja teléfono. Si nos puede volver a hablar para poderle contactar, por favor. Eduardo Esparza tiene a sus padres de 85 y 80 años. Su papá violenta, probablemente a su mamá. ¿Cómo le pueden ayudar? Quisiera saber el número del Cepavi. Ya lo dijimos, pero lo reiteramos en unos instantes más. La señora Tafoya, he vivido violencia. Estoy separada. Logró, él logró divorciarse de muy mala manera. Me dejó sin nada. Quisiera apoyo porque después de 40 años y haber cooperado y trabajado en el matrimonio, me han dejado hasta sin seguro. Necesito apoyo. ¿Cómo le puedo hacer? Una persona que tampoco nos deja su nombre ni su teléfono, pero nos dice, un hijo es violentado por su novia. Le manipula y le dice que si lo deja, se va a suicidar. Ella habló con los papás. Quiere saber cómo ayudar a su hijo a dejar esta relación. ¿Qué puede hacer? Y una persona que también nos reserva su nombre, nos dice, ya no soporto la violencia que vivo. Quiero salvar a mis hijos. Pido ayuda porque me vengo a vivir a Jalisco. Nos escucha en Zacatecas. Nos deja un número telefónico. Nos ponemos en contacto con usted, Lourdes. Claro que sí. Nos llevamos esas llamadas de tarea y les vamos a dar seguimiento. Confíen en nosotros. Confíen en Jalisco, Cepabi y las Guabis. Estamos para ello, para atender sus reportes y sobre todo que nuestras familias tengan un bienestar y un mejor futuro. Antes de despedirme, le quiero comentar que la próxima semana también abordaremos un tema muy importante que es la realidad que vemos en cada esquina, en cada crucero. Familias en situación de calle, los pequeños que acompañan a sus papás y que por esta situación quizá pueden abandonar la escuela o simplemente están en riesgo que la calle les implica. En DIF Jalisco también nos preocupan esas personitas que la mayoría de las veces son gente de otros estados que vienen aquí en busca de un mejor futuro, pero lo único que se les ofrece como mejor futuro es el riesgo de calle. Ese es el tema de la próxima semana. Yo soy Lourdes Mireles. Les agradezco el favor de su atención. Estaremos aquí como cada semana atendiendo sus preguntas. Agradecemos las instalaciones de C7 y a través de la multiplataforma que llegamos a todos esos rincones. Yo me despido y les dejo el balance a señas de lo que fue el tema de hoy, Mujeres Violentadas. Hasta la próxima. La violencia contra la mujer es un hecho conocido desde la antigüedad y reconocido como un problema social. Actualmente, el Censo del Inegi reveló que en México, 46 de cada 100 mujeres mayores de 15 años sufren violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Bajo este contexto surge Mujeres por el Bienestar Familiar, un proyecto del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar CEPAVI del DIF Jalisco. Se conformó una red de mujeres jaliscienses con la finalidad de que una vez que superaron la violencia intrafamiliar, previo proceso psicoeducativo, se desempeñen como aliadas en la prevención de este fenómeno social. La primera generación conformada por 45 mujeres capacitadas para ofrecer pláticas en las comunidades del área metropolitana, para que otras mujeres posibles víctimas detecten si han sido violentadas y sean atendidas oportunamente a través de la Red de Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Familias en Rey. Bienestar para nuestras familias.